La razón no llora, pero no es cierto Pasan los días, pasan las horas Y por dentro mi alma te siente sola Dicen que no existe el amor y es triste Pero no pensé lo mismo cuando te fuiste No puedo olvidarte, lo que hago es amarte De mi corazón yo no puedo Sacate en la noche contigo sueño Me paso llorando como un pequeño Que tú eres mi nena, que yo soy tu dueño Que tú eres la luz que ilumina mi llegada No lo pienses más, tú mereces ser amada Cariño, yo te doy amor desde niño